México es muy atractivo como destino de inversión y su economía crecerá más rápido si mantiene finanzas sanas y elimina la corrupción, afirmó el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría Treviño. El mundo entero está muy pendiente de lo que pasa en México, el mundo entero siguió con mucho cuidado el proceso electoral, están conscientes de que hubo un cambio importante no solo de partido sino de tendencia y por lo tanto hay mucho interés en asegurarse de que las cosas en México vayan bien. En entrevista con Otimex, el funcionario con una trayectoria de más de 30 años en México en el sector financiero y diplomático, aseguró que la OCDE acompañará al nuevo gobierno en sus esfuerzos por generar mayor crecimiento económico, sostenible e incluyente y una vez conocidas las prioridades de la nueva administración, tiene interés en dar su apoyo en el terreno que les corresponde. Todos tenemos este interés de una vez conocidas las prioridades, poderlas apoyar cada uno en el terreno que nos corresponde. Yo creo que la identificación de esas prioridades es muy importante, estamos muy temprano en el gobierno nuevo y por eso estamos aquí para decirle al gobierno nuevo, estamos listos para trabajar no solo contigo sino para ti. Todo lo que tenga que ver con buenas prácticas no hay que seguir en eso, pero que es perfectamente legítimo que un gobierno nuevo le cambie el énfasis o presente nuevas alternativas, nuevas prioridades, porque recibieron un mandato de hacer las cosas diferente. Resaltó que México es muy atractivo como destino de inversión y hay que asegurar que siga teniendo finanzas públicas sanas, estables y transparentes, así como eliminar vicios y la corrupción, y que tenga procedimientos de integridad y transparencia. Porque eso va a hacer que cada vez más México sea atractivo y por lo tanto que se reconozca como un destino importante de inversión. Añadió que el presidente López Obrador recibe un país con estabilidad económica, una deuda relativamente baja y un buen acceso a los mercados, pero también con casi la mitad de la población con algún grado de pobreza y muchas necesidades insatisfechas en materia de salud, educación e infraestructura. Así como un país todavía en la etapa de implementación de muchas de las reformas que hizo el gobierno anterior. Hay necesidad de una, le llamamos una segunda generación de reformas, que tenían que ver más que con la cantidad, con la calidad de esas reformas y con la calidad de la sociedad que queremos, con la que aspiramos. Hay diferentes velocidades, hay diferentes maneras, pero la cuestión es cómo apoyar a que este gobierno cumpla con estos mandatos que recibió de la población a través del voto y que pueda entonces mejorar la calidad del gobierno. Con información de Ivonne Martínez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.